Desde el corredor productivo de la Ruta 9 bonaerense, hacemos Palabra de productor, la voz del hombre de campo. Nos encontramos ahora en esta jornada del SEAP con Gerardo Sucurro, ingeniero agrónomo de La Pampa, trabaja en el Ministerio de la Producción en La Pampa, en el área ganadería, y bueno, trabajando mucho, ya desde muchísimos años, usted ya lo conoce, en el área porcina. Remándola como siempre, Gerardo. Sí, bueno, trabajando ahí en la provincia de La Pampa, con los productores porcinos y el cintor porcino. Sí, podríamos decir que siempre tenemos nuevos desafíos, pero bueno, también muchas motivaciones, como siempre, y bueno, ahí estamos trabajando con todo un poco. Gerardo, bueno, recuerdo desde la época de Abelardo Ferran y todo lo que pasaron hasta este momento, se trabajó mucho con el sector porcino y también el sector tuvo un gran desarrollo gracias al impulso que se le dio desde el área pública. Sí, es cierto, Ale, hace mucho tiempo que se viene trabajando una política del Gobierno de La Pampa y del Ministerio de la Producción siempre, de trabajar, de acompañar mucho al sector productivo primario, también al industrial, y bueno, si bien hay cambios y movimientos, sobre todo en lo económico y estratégico del sector, siempre se apuesta al productor porcino, acompañarlo, ayudarlo en lo que es tanto capacitaciones, charlas de capacitación, y también vincularlo un poco a, bueno, hasta a la cadena de valor también, apostar, se han dado líneas de crédito también para frigoríficos, uno de los frigoríficos chiquitos que es municipal también posiblemente está en una refacción que se va a hacer nuevo y posiblemente el año que viene tenga tránsito federal, así que la verdad que sí, se está apoyando en toda la cadena. Eso es lo que notamos, digamos que ha habido una política productiva hacia ese horizonte, ¿no? Vemos que con Sebastián Ramos y vos están brincando mucho el tema de capacitación. Sí, por suerte hemos tenido durante muchos años la idea de trabajar desde el Ministerio de la Producción, desde la Facultad de Agronomía, en las Facultades Veterinarias, el INTA, siempre trabajar en conjunto, nosotros tenemos los técnicos muy buena relación y bueno, siempre estamos al lado del productor tratando de resolver algunas necesidades, sobre todo técnicas, y bueno, del Ministerio de la Producción, como te decía, a las políticas de acompañar económicamente al sector y por supuesto también vincularlo a, bueno, a nuevos desafíos también. Sí, este año trabajamos bastante con capacitación en escuelas agrotecnicas, la verdad nos sorprendimos muchísimo, vemos mucho interés de los estudiantes, de los docentes. De nuestro futuro, ¿no? Lo seamos desde el semillero nosotros. Sí, este, la verdad que nos motivó mucho a nosotros también porque, o sea, recibimos muchas dudas, muchas inquietudes y sobre todo en algunos lugares pudimos comenzar a hablar de armar una pequeña unidad demostrativa. Bien. Este, en el sur de la provincia de Jacinto Arau estamos armando una unidad demostrativa que tiene que ver con la genética que está en el monovolumen de la facultad. Hemos hecho ahí un curso de diseminación artificial con los chicos, con los docentes, con productores y justamente hace una semana hicimos el último curso que fue el destete de esos animales que habíamos diseminado, que parieron. Y bueno, hicimos una selección justamente de esos animales nacidos que van a ir a productores de la región a un precio diferencial, ¿no? Bien. Y bueno, creemos que estamos trabajando en lo que es capacitación al estudiante, que puede ser un futuro técnico de alguna granja, de un criadero, a los docentes que van a seguir capacitando estudiantes y al productor que está ahí y que va a recibir una genética y que va a mejorar su genética de su plantel. Y creemos que está bueno todo eso que estamos haciendo en conjunto. Uno de los escollos en aquella época, ahora que lo mencionaste, eran las plantas de faena, ¿no? Veíamos que el sector se desarrollaba donde había ferivorífico. Vemos que se está trabajando en eso y también es una gran posibilidad para que se siga desarrollando el sector. Sí, la verdad que bueno, está un poco atomizado, podríamos decir, las plantas de faena en la provincia. Tenemos en el sur, tenemos en el centro y tenemos en el norte también. Y bueno, por supuesto, nosotros somos una provincia que una planta de faena está a máximo 100 kilómetros. Claro. Entonces, bueno, está bastante accesible, que esté distribuido, que todos puedan faenar. Y también esto que te decía, que por ahí el año que viene va a estar esta planta, que la que está diciendo es de Tomás Manuel de Anchorena, que es el límite casi contra la provincia de Buenos Aires, con tránsito federal y se está construyendo también que se le dio un crédito desde la provincia a una planta de faena también, siglo I y siglo II, en la localidad de Buenifreda, que está en proceso de construcción. Así que bueno, creemos que eso va a ayudar también a que haya un poco más de dinamismo en el faena. En las charlas con productores incentivan a lo que es la integración y el valor agregado, cosa que le estás llevando a práctica a vos. Sí, nosotros siempre tratamos de hablar, cuando hablamos del sector porcino, de toda la cadena de valor. Siempre el Ministerio de la Producción lo que se trata es de que se produzca más, se produzca mejor y que esa producción se pueda industrializar lo más posible dentro de la provincia. Entonces bueno, tratamos de hablar en esa línea. Bien. ¿Está en el Ministerio? ¿Está a cargo ahora Fernanda? Fernanda González, Ministra de la Producción. Que hace muchísimos años que está, sí que sabe la gestión, ¿no? ¿Sabe de qué se trata? Sí, sí, en este momento ella es Ministra, anteriormente fue directora también de Extensión, fue directora de Recursos Naturales y sí, conoce el territorio y como te decía, también los ministros que han ido pasando, siempre se respetó esta línea de trabajar con el sector porcino primario. Muy politico. Claro, y de generar valor agregado que bueno, estamos de acuerdo en que genera empleo. Gerardo, un gusto charlar contigo como siempre. Bueno, igualmente, muchas gracias. Seguimos en Palabra Producto La Voz del Hombre Campo. Nos encontramos en el INTA de Pergamino, en esta decimoquinta jornada de actualización porcina del SIAP. Estamos con el médico veterinario, Sebastián Ramos, profesor de la Cátedra Porcina de la Facultad de Veterinaria, perteneciente a la Universidad Nacional de La Pampa. Y ahora vamos a estar hablando de un tema realmente muy importante, como es, bueno, todo lo que están haciendo en La Pampa, investigación que están haciendo y también lo que es, este, Seba Ayudame, es por transferencia en plenaria, ¿sí? Este, han trabajado mucho con eso. Es una línea, sí, como andas Ale, como andas toda la gente, gracias una vez más por estar convocándonos. Este, contento de estar acá en este evento del SIAC una vez más. Sí, es una línea de trabajo que venimos teniendo hace un par de años en el área de producción porcina, en el área de reproducción específicamente, que tuvimos un logro interesante, que fue el nacimiento por transferencia en plenaria quirúrgica. Después de eso hemos seguido, digamos, profundizando esas líneas de trabajo, involucrándonos con otros grupos de investigación de otras universidades, donde ellos empezaron con otras metodologías que eran edición génica, pensando en algún futuro de seno tramplantes. Así que, bueno, nosotros nos fuimos como acoplando a ellos, de alguna manera primero colaborando y, bueno, ahora a punto de concretar algunas actividades más puntuales, donde por ahí vamos a colaborar en la transferencia en sí y de los embriones que ellos produzcan. Y también estamos ahora como avanzando en otra línea que es la transferencia no quirúrgica. Así que, bueno, andamos ahí con esos temas, profundizándolos bastante. Mucho tiempo estudiando esto y, bueno, hasta que se llevó a cabo con gran éxito. ¿Cuál es la ventaja de lograr esto, digamos, de este sistema de transferencia embrionaria? Bueno, hay como dos aristas bien marcadas. Una tiene que ver bien con el desarrollo científico, que tiene que ver con la sanidad humana, digamos, porque esto de los seno tramplantes es algo que en un futuro se piensa la posibilidad de tramplante de órganos de un animal hacia el hombre, digamos. Que es una línea que se está trabajando a nivel mundial, que algunos países como Estados Unidos han tenido algún resultado medianamente exitoso y que, digamos, hoy podríamos decir que varias líneas de investigación están como tratando de hacer punta en esa temática. Por otro lado, y que es un poco más la que a nosotros más nos involucra, está toda la parte del desarrollo genético y de la conservación genética, sobre todo. Nosotros en Argentina tenemos un estatus sanitario que a nivel mundial es preciado, que quizás a veces haría falta por ahí cuidarlo hasta un poco más, te diría. Y de cara a eso entendemos que la producción de embriones o la transferencia de animales vía embriones sería una solución sanitaria hasta pensando en un futuro en la incorporación de animales dentro de una granja. Uno podría, teóricamente, testear que un embrión no tiene ninguna enfermedad y de esa manera ir y transferirlo dentro de la granja o bien tener una granja, pensar en el futuro, no sé, tener en la Patagonia un núcleo genético nacional que sea un estatus sanitario para el mundo, digamos. O sea, siempre estamos hablando de desarrollos a largo plazo, ¿no? Esta visión es una visión a largo plazo y que ante un eventual problema sanitario podría ser, digamos, una herramienta que pueda salir a dar soluciones, digamos. Es decir, ¿yo puedo trasladar los embriones a la granja y a partir de ahí implantarlos? ¿Cómo es? Desde mi ignorancia te lo pregunto. Mira, hay varias maneras. Alguna forma puede ser en fresco, directamente. Otra forma puede ser vitrificada. O sea, básicamente es un método de conservación en frío. O sea, básicamente en un termo de nitrógeno, como por ahí se conoce el semen de bovinos. Y entonces uno lleva y el día que las cerdas están en celo, se coordina el día de transferencia y se transfiere. Esa sería como otra alternativa que también estamos tratando de desarrollar. Así que son como dos caminos, digamos, que dirían posibles. ¿Productivamente tiene sus ventajas? ¿O productivamente son las mejores ventajas? A ver, la ventaja que nosotros vemos, y por ahí esto lo trabajamos mucho con las empresas genéticas, que a partir de ahí viene la demanda, ¿no? En definitiva, y ahí empezamos a trabajar la temática, son netamente sanitarias. Hoy el ingreso de una enfermedad en una granja confinada de gran tamaño es un desastre, digamos. Claro. Esto sería una posible solución ante un eventual brote de alguna enfermedad que surja por primera vez o que se incorpore, llámese la que sea, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo? Y hay un mecanismo que es quirúrgico, que es la recuperación de los embriones en la donante. Hay una cerda que dona, que en la teoría te indica que es una hembra de alto mérito genético. Bien. Donde yo le, a través de un lavaje uterino, se recuperan los embriones con una pequeña cirugía y después se transfiere. Hay dos métodos de transferencia. El quirúrgico, que fue el que nosotros desarrollamos y tuvimos éxito, que es básicamente también otra pequeña cirugía y se implantan esos embriones en el útero. O el no quirúrgico a través de una sonda especial, que es como si fuese un catéter de inseminación, con otras características más largas y demás cuestiones, donde se introduce sin ningún tipo de método quirúrgico. Ese es el que estamos ahora probando y desarrollando. Tenemos algunas experiencias hechas, no tenemos todavía resultados de preñez, pero estamos ahí en ese trabajo en este momento. Así que, bueno, esos son un poquito, son como los dos métodos que existen. Seba, un placer charlar contigo, como siempre. Gracias a vos y un saludo a toda la gente. Seguimos en Palabra de Productor, la voz del hombre de campo. Nos encontramos en la Sociedad Rural de Suipacha, donde se está llevando a cabo este encuentro de productores porcinos, esta capacitación que se organiza desde la Sociedad Rural de Suipacha. Estamos con el presidente de la Sociedad Rural, con Marcelo Diciero. Marcelo, bueno, gracias por recibirnos. Marcelo, ¿sos médico veterinario? ¿Cuánto es que estás aquí en Suipacha? Me recibí en el 84 y en el 85 me vine a trabajar a Suipacha, así que va a ser 38 años. O sea, en el 84 te recibiste de médico veterinario. Recibí veterinario en el 84 en la UBA y, bueno, trabajaba, viste, siempre antes de recibirse uno va haciendo su primera arma con algún colega más veterano. Así que trabajaba en Mercedes con Carlos Aristi y pusimos una... Él me propuso poner una veterinaria acá, así que arranqué acá en Suipacha, que era una zona en aquel momento, había 170 tambos. Siempre me gustó la lechería y en aquel momento la propuesta me gustó mucho, así que pusimos esa veterinaria acá y, bueno, ya me quedé acá, nacieron mis hijos acá y ya... Y te volcaste en lo que era toda la lechería, la que se llamaba en aquel momento, que había... Sí, 170 tambos. 170 tambos. Sí, hoy creo que quedan 30, 30 y pico tambos, no quedan muchos más. Claro, digamos, era otro sistema de producción y demás y mucho... Bueno, es también la muestra de lo que ha ido padeciendo el sector productivo, es decir, primario, sobre todo, lo que es este... Los pequeños han ido desapareciendo, ¿no? Exactamente. Sí, en aquel tiempo, bueno, estoy hablando de que había mucho tambo a mano, vos salías con la camioneta a las 6 de la mañana para el campo y cada dos tranqueras había un carro con un... Había un carro esperando el camión para... Con los dos tarritos de leche arriba. Exactamente, ¿no? O sea, eso era muy, muy común. Hoy, obviamente, eso ya no se ve, ya no se ve en tambo que pone ni la mano, obviamente. Cambió mucho la vida y cambió mucho la producción. Bueno, inclusive esos 30 tambos que puede haber aquí están produciendo más que lo que se estaba produciendo en aquella época, ¿no? Es decir, la tecnificación y la concentración... Exacto. ...ha llegado a la lechería. Pero bueno, pero también la zona es muy fuerte en eso, también muy fuerte en lo que es ganadería. Una zona muy rica, Suipacha. Sí, sí, si bien los campos son bastante quebrados, no... Digamos, yo diría que de Chivilcoy para allá mejoran mucho, son campos mucho más aptos para la agricultura, para la invernada. Acá son más quebrados, acá tenemos alguna zona de campos muy buenos, donde generalmente se hace la agricultura. Y otras zonas más mixtas, donde se hacen las dos cosas, o campo, por ejemplo, para el norte del partido, para el lado de Castilla, es prácticamente todo ganado de cría, ¿no? Bien. Bueno, y también tenés un microemprendimiento donde tenés un tambo propio de cabras. Exactamente. Fundamos en el año 92, trajimos unas cabras para transformar un poco el... En aquel momento la idea fue, estando en una cuenca lechera tradicional, traer un animal, no tradicionalmente lechero para este país, para empezar a... para hacer un producto diferente y entrar al mercado con un producto diferencial. Que innovador, digamos. Innovador. Sin tener en cuenta que el mercado no existía. Claro, claro. Con lo cual, sí, trajimos las cabras, empezamos a producir leche, empezamos a producir queso, llegamos a hacer, inclusive, después de un par de años, algún queso de buena calidad, pero no teníamos a quién venderse. Claro. Así que tuvimos que montar una comercializadora también en Buenos Aires y empezar a... Claro. Y todo eso nos llevó... Porque en Buenos Aires ya es un nicho que a lo mejor se encuentra, ¿no? Es que un poco, claro, un poco la idea de instalarnos acá también fue tener una cercanía con Buenos Aires y poder abastecer a Buenos Aires. Pero bueno, lo que te digo, al principio no existía el mercado, con lo cual tuvimos que remar muchos años hasta lograr abrirlo, ¿no? Y nos tocó pesado. Marcelo, hoy la realidad, el presente, te encuentra como presidente de la Sociedad Rural de Suipacha. O sea, a partir de este año, este año, arrancaste... Exacto. Digamos, y ya la Expo Suipacha de esta edición ya te encontró como presidente. Es decir, que en la próxima Expo Suipacha, en los 50 años, vas a estar como presidente. ¿Cómo se viene? ¿Cuáles son los preparativos? ¿Cuál es la idea? Mirá, la idea es... Tenemos algunas... O sea, la base va a ser lo que se viene haciendo, o sea, darle mucho impulso a todo lo que es el concurso, los concursos de conocimiento lechero y conocimiento porcino, en los cuales vos has trabajado y obviamente te vamos a volver a convocar para esa parte. El concurso de quesos, que es un clásico y ha sido una cosa fuerte acá. Estamos con intenciones de, para la parte del concurso de quesos, traer algún jurado de Europa, España o Francia. Que ese sería un poco el... Para la parte de lechería o de quesería, un poco la parte donde vamos a darle algún vuelo más por los 50 años. Y lo otro que nos está... Porque, como ha pasado en todo el país, está muy difícil para convocar cabañas con animales, porque cuesta una fortuna mover los animales. Y bueno, se ha ido perdiendo bastante este tema, así que el otro esfuerzo lo vamos a poner en ver si podemos generar algún ingreso adicional para poder traer algunas cabañas y hacer una buena jura de Holando. Eso lo estamos todavía tratando de... Porque en el medio, en el medio, en todos estos meses hemos tenido, como todo el mundo, la intranquilidad o la inquietud de saber qué va a pasar en el país. Bueno, también, ¿no? Y eso, indudablemente, te permite ir proyectando, ir manejando ideas, pero bajarlas a tierra vamos a tener que esperar un poco a ver qué pasa a partir del 10 de diciembre. Va a ser un verano muy convulsionado, lo tenemos clarísimo. Y bueno, en función de eso también vamos a ir tomando decisiones. ¿Tenés en el cálculo, Máser, cuántos productores pertenecen a la sociedad rural? Socios somos alrededor de 100. Bien. Socios que pagan las cuantas socias. Productores debe haber cerca de 200. Bien. Pero sí, más o menos. Marcelo, ¿fecha ya tiene la fecha? Sí, del 10 al 14 de abril. 10, 14 de abril. Y la adelantamos un mes este año. La venimos haciendo en mayo. Históricamente se hacía en abril. Siempre se hizo en abril. Y digamos, en la época que había una jura importante de Holando, era la pre-Palermo, digamos. Claro, claro, claro. Oficial era la pre-Palermo. Venían muchos por eso. Porque venían a medirse acá para después ir a Palermo con un nivel de certeza. Claro, claro, bien. Después, ya hace como 10 años, o un poco más, capaz 15, la corrimos un poco más para el mes de mayo. Y ahora, viendo que hay otros lugares del país donde también en mayo se hacen, creo que en San Francisco o en Entre Ríos, la de Paraná, me parece, se hacen, no, la de Nuevo Ya, se hacen también en mayo, la corrimos un mes para adelante para no chocar con otras exposiciones, porque a veces nos encontramos con los productores y nos dicen, che, justo esta semana, yo vengo de la otra, no tengo respiro. Así que la corrimos un poco más para adelante. Bien. Entonces, 10 al 14 de abril del 2024, la nueva edición de la Exposión Pacha, celebrando los 50 años de la sociedad rural. Exactamente. Bueno, nos estaremos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por visitarnos. Un gusto. Gracias por ver el video.